Hola como estan bienvenidos a este nuevo video en este video vamos a encontrar la solución para esta ecuación miramos que tenemos Lx es igual a logaritmo natural de x para encontrar la solución lo que vamos a hacer primeramente es graficar ambas funciones y ver cual es el comportamiento que tienen en el plano cartesiano vamos a dibujar aquí nuestro plano cartesiano de la siguiente manera tenemos nuestro eje x y nuestro eje y para graficar la función logaritmo natural de x vamos a tener una función de esta manera y es igual a logaritmo natural de x ahora si graficamos la función exponencial vamos a ver que esta función exponencial viene dada de la siguiente manera y es igual a e a la x y que es lo que notamos que se va a tener una recta o una asíntota de tal manera que estas dos funciones nunca se van a encontrar en el campo de los números reales por lo tanto la solución debe estar en el campo de los números complejos entonces vamos a comenzar de la siguiente manera aquí yo tengo e a la x es igual a logaritmo natural de x vamos a calcular el número exponencial en ambos lados es decir vamos a calcular e elevado a la e a la x y esto que es igual a e elevado a logaritmo natural de x por las propiedades de este número exponencial y de logaritmo natural podemos reescribir esto de la siguiente manera e elevado a la e elevado a la x es igual a x ya que en el lado derecho únicamente nos queda este argumento y esta es una ecuación a la que llegamos bastante importante porque miren la voy a reescribir nuevamente de este lado e elevado a la e elevado a la x y todo esto es igual a x que es lo que notamos en esta ecuación que nosotros podemos tomar este valor de x y sustituirlo por e elevado a la e elevado a la x entonces tendremos lo siguiente e elevado a la e que son estos números que ya tengo luego por x x es igual a e elevado a la e elevado a la x y todo esto aquí es igual a la misma x si volvemos a hacer este mismo procedimiento vamos a tener e que es esta primera e a la e a la e a la e son estas cuatro primeras e nuevamente esta última e está elevada a la x puedo volver a sustituir nuevamente por e elevado a la e a la x y todo esto aquí sigue siendo igual sigue siendo igual a la misma variable x por lo tanto lo que está del lado izquierdo nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma e elevado a la e elevado a la e elevado a la e y así podemos seguir indefinidamente y todo esto que va a ser igual va a seguir siendo igual a la variable x aquí es bien importante analizar lo que tenemos en este exponente en este exponente aquí lo voy a circular un poquito miramos que vamos a tener un valor que va a ser igual a x ¿por qué? porque x lo podemos escribir indefinidamente como e elevado a la e elevado a la e y así sucesivamente por lo tanto podemos simplificar esta ecuación de la siguiente manera e elevado a la x ya que x lo puedo sustituir por todo este exponente y esto que va a ser igual a x y listo nos quedaría de esa manera ahora bien aquí para encontrar el valor de x no debemos sacar el logaritmo natural en ambos lados mejor lo que vamos a hacer es dividir en ambos lados entre e a la x y nos quedaría e a la x dividido entre e a la x es igual a x dividido entre e a la x de la siguiente manera e a la x entre e a la x es igual a 1 1 va a ser igual a x por e elevado a la menos x yo paso este número exponencial al numerador y su exponente cambia a signo contrario entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ahora lo que vamos a hacer es hacer uso de la w u omega de Lambert para encontrar el valor de esta x entonces esta expresión que yo tengo del lado derecho la queremos llevar a una expresión de la siguiente manera w de x por e a la w de x ¿qué es lo que nos hace falta para que estas dos expresiones sean iguales? nos hace falta que este exponente tenga el mismo signo que este número que está multiplicando al número exponencial por lo tanto lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 en ambos lados y llegaremos a lo siguiente menos 1 es igual a menos x por e a la menos x y listo aquí ya nos damos cuenta que ya tenemos una expresión de esta manera por lo tanto para encontrar el valor de x vamos a hacer uso nuevamente de esta formulita que viene siendo la omega de Lambert o w de Lambert como le guste llamar entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a calcular w de menos 1 es igual a w de menos x por e a la menos x y listo llegamos a esta expresión para encontrar el valor de x necesitamos calcular la w de menos 1 recuerden es la w de Lambert este valor lo pueden encontrar bien sencillo simplemente métanse a Wolfram Alpha escribale Lambert w de menos 1 y nos va a dar un valor aproximado de esta x que tenemos aquí multiplicando este número exponencial y en su exponente si lo hacemos vamos a tener que x va a tener un valor aproximado de menos 0.31 81 esta sería la parte real más 1.33 72 que va a multiplicar al número complejo y y listo esta sería la solución déjenme circularla nada más esta sería la solución para esta ecuación que miramos es una solución en el campo de los números complejos muy bien por este video sería todo muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente video